Y del pedido de la correntina nos vamos para otra de las provincias, para Jujuy. Nos anticipabas el tema, Ricardo. Así es, María Fernanda. Vamos al norte de la República Argentina, una de las provincias más lindas que tiene la República Argentina turísticamente hablando y culturalmente hablando, que tiene la quebrada de Humahuaca, Patrimonio Natural de la Humanidad, por la UNESCO, que tiene un agosto cultural y turístico muy importante. Hace días estuvimos en Casabindo, la puna jujeña, con el toreo de la vincha, en homenaje a Nuestra Señora de Asunción, la patrona de la puna, la catedral de la puna ahí en Casabindo, y que hoy y mañana está viviendo en San Salvador y Jujuy, la tacita de plata, un día realmente importante, caro a los sentimientos de los jujeños, pero también de los argentinos. ¿Por qué? Porque se conmemora el aniversario 201 del éxodo jujeño, la gesta del general Belgrano. Para ello, ¿te parece bien, María Fernanda? Nos trasladamos a Jujuy para hablar con Gonzalo Morales, es el secretario de Escultura de la provincia. ¿Qué tal, Gonzalo? María Fernanda Ceronero lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están comenzando a disfrutar esta efectividad? ¿Este, en realidad, este momento? En este momento es un instante de mucho preparativo, hoy tenemos el homenaje a la gesta que vamos a iniciar en horas de la tarde. El homenaje consiste en una representación donde todos los ciudadanos nos sumamos, algunos se visten de época, sacan de algún rincón las carretas, y es un desfile por toda la ciudad de San Salvador, de Jujuy, hasta un sitio donde se hace una quema simbólica, como se hizo hace tantos años, en forma de homenaje. Y después tenemos la fiesta, por supuesto, porque el homenaje, yo no me canso de decir que hay que traducirlo en fiesta finalmente, porque estamos conmemorando la gesta que tuvo el pueblo jujeño, una gesta que fue bisagra en la creación de nuestra nación. Entonces, no tenemos que olvidarnos y homenajearlo y festejarlo, ¿no? Secretario, hoy por la tarde, 18.30, si no me equivoco, es la marcha evocativa, comienza la marcha evocativa con caballos, carretas, toda la gente se vuelca a la vera del río. Exactamente, en marcha evocativa vienen las asociaciones gauchas desde diferentes sitios, porque esto empieza ahora... Es la vigilia. Exactamente, una larga noche de mucho fogón, grupo folclórico, de encuentro, mañana las mismas agrupaciones continúan con el desfile que tenemos en las calles céntricas de Jujuy. Por eso, bueno, por eso menciono la fiesta, ¿no? ¿Hay agrupaciones gauchas, no solamente de Jujuy, de Salta, sino de todo el país? Hay representaciones de muchos puntos distantes, lo cual nos honra y agradecemos porque es un esfuerzo gigantesco. Hay gente que viene a caballo trayendo su aporte a toda esta conmemoración. Así que hoy Jujuy está así convulsionado y revolucionado por todo el acontecimiento. Participan, por supuesto, me imagino, gente local, gente de la provincia, pero también hay mucha participación de otras provincias y por ahí del exterior. En este momento no tengo delante mío la confirmación, no quiero decir nombres porque sé que se ha invitado a un montón de agrupaciones y no tengo delante mío la confirmación, pero a ver, culturalmente nuestra provincia pertenece a un eje cultural que va desde el norte de Córdoba hasta Ecuador y nosotros, a pesar de que tenemos divisiones políticas hoy por hoy, sabemos que culturalmente pertenecemos a toda esta región. Entonces, es tan fuerte y tan marcado para el que conoce Jujuy, digamos, la herencia, la vinculación, los lazos que tenemos con toda la región que realmente están las invitaciones a todas las agrupaciones que tenemos que hacerlo. Claro, Jujuy tiene realmente muchísimos años de historia, muchísimos años de cultura por todo lo que ha pasado y eso se refleja en este éxodo jujeño. También hacíamos comentario al principio del programa sobre Casabindo, el toreo de la vincha, el famoso toreo de la vincha. Así que Jujuy está viviendo, más allá de estas fechas evocativas para la provincia, un agosto cultural muy interesante. Muy interesante que arrancó, nosotros el día 2 de agosto tuvimos el homenaje de la cultura a la Pachamama, donde en Hornillos, donde hace 10 años estuvo el expresidente Néstor Kirchner homenajeando la tierra. Lo hicimos de la misma manera, con la sumatoria de que hemos podido disfrutar, de que representantes de las comunidades aborígenes dieron de comer a la tierra junto con funcionarios provinciales y nacionales. Para mí me pareció, más allá de la foto, me pareció un símbolo de lo que está haciendo la gestión de reencuentro y de escucha. Un legado, secretario, es un legado realmente. Sí, a mí me parece que fue, para mí fue muy emotivo verlo, verlo porque uno lo ansía desde lo que yo creo que debe ser la gestión cultural y defensa del patrimonio en este rinconcito de la Argentina. Más allá de lo ideológico, lo vi reflejado en la acción. Y me parece que es un puntapié maravilloso para seguir trabajando y para seguir, insisto en esto, poniéndonos en escucha. A principio de julio se conmemoró 10 años de la declaración de UNESCO del patrimonio de la humanidad de la quebrada de UNESCO, donde han sido 10 años muy complejos. Nosotros, en la charla con el gobernador, él sugirió que no estábamos en condiciones de festejar, sino más bien de ponernos en escucha en esta gestión y eso es lo que hicimos. Yo subí, me encontré con los caciques de las comunidades aborígenes y fuimos a escuchar, a escuchar, a escuchar y en los días subsiguientes llevamos las respuestas firmadas por el gobernador. Bueno, estamos trabajando en esa línea. Me fui por las ramas y estaba hablando, en realidad... Pero, ¿cuáles son los reclamos? Está bueno. ¿Cuáles son los reclamos puntuales que realizan? La cosmovisión indígena habla fundamentalmente del territorio, no de la tierra. En ese sentido, Jujuy está marcando punta con el RETESI en regularizar todo lo que son las escrituras, algunas comunitarias, otras no tanto, digamos, pero es fundamental que podamos tener un relevamiento y un orden de escrituras en esa zona, porque en estos 10 años han sucedido muchas cosas. Como se está activando, bueno, uno de los puntos era este, otro muy concreto es la necesidad de las comunidades de tener un acceso y venta directa al turista, porque por hoy pasan por intermediarios. Entonces, desde ese lugar el gobernador dispuso que se creen puntos de venta administrados por las comunidades directamente. Y con respecto, secretario, a la lengua, a la cultura, fundamentalmente, porque cuando... Yo el año pasado estuve por Jujuy, lo que decían es que se está perdiendo la lengua de origen, ¿no? Y por ahí los maestros y demás no hablaban en su lengua. Bueno, otro de los periodos tenía que ver con esto de la educación en la zona, ¿no? Yo lo he vivido de chico, como jujeño, digo, de empezar a estudiar el Nilo y no saber qué tenía alrededor, ¿no? Bueno, en la currícula provincial el ministro de Educación nos ha enviado cómo se está modificando la currícula para la zona, y haciendo hincapié también en la cuestión del patrimonio. Bueno, ustedes saben que tenemos mucho tráfico ilícito que estamos combatiendo. La quebrada de Humahuac está llena, repleta de zonas susceptibles para ello, de pinturas rupuestres, y tenemos una invasión. Ahí tenemos la deuda también de... Cuando llegue el turista nosotros tenemos que informarlos y formarlos. Es decir, cuidar el impacto de carga, secretario. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Cuidar el impacto de carga que genera el turismo. Exactamente, exactamente. Bueno, pero cuando hablaba de educación, de sumar a la currícula, digamos que si un chico de Coctaca de repente ve una situación de robo patrimonial, que tenga que saber cómo actuar, a quién recurrir. Clarísimo. Bueno, y eso es tarea... La cultura es transversal a todos, ¿sí? Y estamos hablando de la educación, como también había pedidos concretos de infraestructura. Bueno, a todos, de todos tuvieron respuestas, y estamos viendo cómo activar para poder dar respuestas, que es la tarea que tiene que hacer la gestión. El secretario acá, Ricardo Ceronero, me acota también que, bueno, es muy rica esta provincia en todo lo que tiene que ver con gastronomía, y que esta semana es muy importante. Que están viviendo la semana gastronómica en Jujuy. Me estaba olvidando de algo tan importante. Sí, sí, sí. Agosto, es que agosto está... A ver, está mal que yo diga. Jujuy vive... Tiene un calendario de fiestas patronales y de eventos muy, pero muy intensos. Bueno, y también estamos en la semana gastronómica, donde el turista está pudiendo recorrer todos los eventos que están sucediendo y poder meter un poquito el paladar, digamos, en la cocina. Claro, la gastronomía jujeña que es tan importante, las papitas andinas, el locro, todo lo que encierra culturalmente. Bueno, Ricardo, eh, que conocedor, eh. Bueno, y sin olvidarnos también, secretario, y la última, y gracias por esta charla, que Jujuy está produciendo vino de altura también ahora. Exactamente, exactamente. Se está trabajando en esa línea, en Maimará. Hay una marca local. Y bueno, tuvimos la semana pasada la primer feria de vinos en Jujuy. Y bueno, estamos... Están contentos y están trabajando. Esto, a ver, esto es el patrimonio intangible, ¿no? Es muy difícil conceptualizar. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Bueno, todo lo que estamos hablando, porque uno, cuando habla del material, sí, tengo la iglesia en Casabindo, en determinados lugares, el paisaje natural, pero el inmaterial son nuestras fiestas populares, las costumbres, los sabores, todo esto que estamos abordando. Bien, secretario de Cultura, muchísimas gracias por esta comunicación, sin olvidarnos del Año Internacional de la Quínua, sin olvidarnos de la Carne de Llama, sin olvidarnos tantas otras cosas. Gracias, secretario, un fuerte abrazo. Gracias por esta comunicación. Gracias por el espacio. Cariño para todos. Ahí está el secretario de Cultura de la provincia de Jujuy, Gonzalo Morales. Gracias, Ricardo, por esta recorrida por la provincia. Gracias a vos. Nos encontramos en cualquier momento.